Hola, ¿qué tal? Queremos comenzar 2023 con mucha fuerza y por eso nos hemos traído al plato a una protagonista que yo creo que derrocha energía por los cuatro costados, Adriana Cerezo, que con 17 años se proclamó subcampeona olímpica en los Juegos de Tokio, pero solo unos meses antes ya se había proclamado campeona europea. Y bueno, yo les voy a dar un dato. En el año 2019, cuando todavía no había dado el salto a la élite con los mayores, disputó 69 combates y de ellos 68 los ganó. O sea, imagínense, ha llegado a la élite habiéndolo ganado absolutamente todo en categorías inferiores y ya les digo, solo con 17 años. Ahora lleva dos años en la élite internacional del taekwondo. Ha ido marcando la diferencia sobre el tatami en estas dos temporadas y en el 2022, el año que acabamos de cerrar, ha conseguido subir al podio en 10 ocasiones. De ellas nos podríamos quedar con las 10 medallas, pero nos quedamos especialmente con esa medalla de oro en el Grand Prix de Roma, con esa medalla de bronce en el Grand Prix final y con la medalla de bronce también en el europeo. Porque todas estas medallas, estas 10 medallas, han ido sumando en su camino hacia los Juegos de París 2024. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre, con esta presentación yo ya con el ego por aquí, por las nubes. Bienvenida a nuestro plató de Marca la Diferencia, porque ya sabes que teníamos muchas ganas de que vinieses y además, sobre todo, yo creo que no hay mejor protagonista para empezar con fuerza este 2023. Bueno, a mí muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y más que contenta de poder ser el primero. Espero que salga muy bien. Y tenemos también a Andrés García, mi compañero. Andrés, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos empezando el año de la mejor forma posible, ¿no? Es decir, has dicho tú todo lo que Adriana ha ido ganando estos años, ha cerrado un 2022 espectacular y ha empezado el 2023 con la misma fuerza, me imagino. Con la misma o más. Ahora encima con más aprendizaje del año anterior. Al final, cada proceso, cada medalla va sumando, pero también todo el proceso, todo el camino que estamos haciendo, todas las experiencias que estamos teniendo van aportando para el futuro y para seguir aprendiendo. ¿Qué objetivos te has marcado en este 2023? Porque cuando empieza el año, ya sabéis, todos hacemos propósitos de año nuevo, ¿no? Nuestros retos, nuestros objetivos. ¿Qué objetivos te has marcado para el nuevo año? Que es año preolímpico, hay que recordar. Es año preolímpico, obviamente, pues queremos clasificar para los Juegos, ¿no? Y hay mundial, pero más que objetivos a nivel de resultados es encontrar nuestro equilibrio, encontrar nuestro camino, seguir disfrutando, entrenando, siguiendo nuestros esquemas, nuestro planteamiento y ir sumando, ¿no? Y seguir creciendo porque creo que hasta ahora nos ha funcionado bien así. Sobre todo estamos disfrutando del proceso así, no sé si a lo mejor habrá otro proceso que sea mejor o más efectivo, pero en el momento con esto estamos muy contentos y queremos ir en esa misma línea. ¿Cómo empiezas en el taekwondo? Cuéntanos un poco, que la gente lo sepa. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, pues primeros pasos fue ya la famosa historia de mi abuelo porque... Se ha hecho ya, todo el mundo la sabe, ya todo el mundo la sabe. Pues que yo, mis padres siempre habían querido que yo hiciese deporte, porque el deporte, pues todo el mundo sabemos, ¿no? Son valores, son, bueno, todo. Y eso yo creo que se querían deshacer de mí, entonces pues querían que hiciese deportes. Y como que me apuntaban un montón de cosas, hice tenis porque mis primeras hacían tenis, hice patinaje artístico, hice ballet, hice gimnasia rítmica en el colegio, hice baile. Pero a mí nada me gustaba, o sea, me llevaba mi abuela y mi abuelo todos los días a lo que me tocaba y se tenía que quedar en la puerta porque a los 10 minutos la niña estaba llorando y se tenía que ir. Entonces, pues bueno, a mí me gustaban mucho las películas de artes marciales, porque mi abuelo estaba a todos los periódicos que había. Y pues las películas que te daban y demás, pues las sacaba y las veíamos juntos y las de artes marciales estábamos siempre yéndolas juntos. Y me gustaba mucho, entonces a mí el hecho de disfrazarme, ponerme a pegar patadas y saltos y todas esas cosas de chinos me gustaba. Y claro, quería hacer eso, quería hacer eso y mis padres no estaban muy por la labor, porque al final los golpes, como que no sé, como que si podía hacer otra cosa mejor, tampoco sin más. Y ya mi abuelo, cansado de verme todos los días, que me ponía a llorar con lo que me tocase, dijo, mira, voy a llevar a la niña ya a un gimnasio que había abajo, al lado de la sala de baile a la que iba yo todos los días. Y ahí empecé, no sé si a los tres meses, cuatro meses, no sé cuánto tiempo sería, que tenía el examen de cambio de cinturón. Ya le dijo a mis padres que tenían que ir, que yo llevaba tiempo ya haciéndote y cuándo y que tenían que ir a verme. Yo creo que tenemos una foto de cómo era Adriana de pequeñita, porque me gustaría saber realmente cómo era. Nos han dicho gente muy cercana a ti, que de muñecas, nada de nada. Nada, nada, nada. Además creo que mi abuela una vez me regaló una muñeca por, yo qué sé, por mi cumpleaños o algo de eso, con todos mis amigos. Y cuando terminaba la fiesta le dije, toma abuela, que yo esto no lo quiero, ¿sabes? Yo nada. ¿Con qué jugabas? Pues yo me encantaban las peonzas estas de tirar de jugar y pues todas las cosas de mi primo. Yo qué sé, yo recuerdo tener los gormiti, las peleas estas también de peonzas que las tirabas como a un circuito y se... A ver cuál salía. Todo eso, todas esas cosas, los vacúan también. Yo todo lo que tenía mi primo lo quería yo. Pues vamos a ver si tenemos esa foto y te vemos de pequeñita. Ahí estás en esa foto. Porque claro, nos contaba tu padre, hemos hablado con él y nos contaba, bueno es que Adriana de pequeña la llevábamos a cuando ellos ya lo sabían y te llevan a clase de taekwondo. Y dice, era un mico, seis añitos y quería quedarse a las tres clases seguidas. Tú te pasabas la tarde entera allí metida y no había quien te sacase. Yo entera, yo es que yo creo que echaba más horas en el gimnasio de pequeña que ahora. Porque hacía la primera mejor de acrobacias, la segunda de punces que era la técnica. Una hora entre medias que pues no tenía nada que hacer, pues aprovechaba para estudiar o lo que sea y merendar y luego dos horas de combate. O pasaba horas y horas en el gimnasio. ¿Y qué tuvo el taekwondo? ¿Que te enganchó tanto y no te habían enganchado los otros deportes? No lo sé, no lo sé. Porque fíjate, yo creo que cuando llegué allí haría de todo menos taekwondo. Al principio pues las clases de taekwondo pues se hacen juegos y se hace pues nada. Pero yo creo que el hecho de ser el mico, estar todo el día subida encima del profesor. Yo de eso me acuerdo, de estar jugando, de estar disfrazada, de... No sé, me gustaba mucho llegar todo el mundo callado, todo el mundo sentado. No sé, como las películas de chinos me llamaría la atención y me gustó y desde entonces pues enganchadísimo. ¿Y cuándo das ese paso de decir, bueno, esto deja de ser un juego, empieza a ser un deporte y quiero empezar a seguir una trayectoria ya deportiva? Pues yo creo que no hay un momento en el que me lo plantease como tal, sino que una vez que ya empiezo a hacer combate, competición y empiezan a llegar grandes eventos desde categorías inferiores, ¿no? Pues un campeonato como que se me hizo grande porque no me lo había planteado. Es que para mí seguía siendo un juego. Entonces pues en ese momento sí lo pasé mal, por eso dejé de competir y hubo un momento ahí de transición. Y ya una vez que empecé con Jesús y en el Hankook fue igual. Es que ha seguido siendo un juego siempre, pero es verdad que ya con ese planteamiento, ¿no? Y ya está, pues un día que te dicen vas a ser la mejor del mundo, vas a hacer historia y te lo crees y quieres y entrenas y se te van planteando objetivos y cosas que te hacen acercarte a eso, ¿no? Aunque sigas estando muy lejos. Y se va dando y como cada vez quieres más, quieres más. Pero es verdad que ha habido puntos claves en los que dices, lo voy a conseguir, sé que puedo. Yo recuerdo que uno de ellos fue el US Open, que yo era segundo o tercer año cadete, creo, 2017. Otro fue el Open de París en 2018, igual en categoría junior. Como que varios campeonatos que te van dando pinceladas que dices, ya no es que lo estás haciendo, sino que lo puedo conseguir. ¿Y cómo se consigue ese cambio de mentalidad de llegar con onciañitos al Hankook y encontrarte allí con Jesús y con Sui y el decir, yo quiero entrenar, pero no quiero competir? Pensar, no valgo para competir, a de repente voy a ser la mejor del mundo. Es un cambio de mentalidad que eso ha sido gracias a todo lo que te han inculcado en el Hankook. Yo, mis padres fueron los que fueron a hablar con Jesús el primer día y decirle, no quiere competir. O sea, yo estaba en casa y dije, yo no quería hacer nada. Pasó de cuando a ser mi vida a nada, porque pensaba que si entrenaba a alto nivel, por así decirlo, que era lo que a mí me gustaba, tenía que competir. Y el momento en el que Jesús cogió y dijo, la niña que entrene, que haga lo que quiera, fue llegar a la gimnasia, es que no recuerdo que a la semana siguiente era verano. Se iban de concentración a Finlandia, pues no era un campeonato, pero una concentración de entrenamiento, luego salía un campeonatillo y tal. Y es que yo ya estaba, era tan feliz de volver a entrenar, de volver a verlo, de ver a todo el mundo con ilusión, que es que a la semana siguiente yo me fui a Finlandia con ellos. Y ya ahí, pues es que no sé en qué momento dije, vuelvo a competir, pero es que quería. Porque es que me emocionaba, ¿no? Pues eso es lo que te digo, que te cuentan una película de que vas a ser el mejor y quieres ser el mejor. Y pues ahí estamos, en esa lucha. Y en esos momentos, es decir, cuando empiezas, vuelves a eso, a competir, ¿qué sientes? Es decir, cuando vuelves, ese primer día que vuelves a competir... Pues mira, yo recuerdo el primer campeonato que hice después de todo eso, porque lo de Finlandia fue como un campeonato, pero la TK5 como por equipos, fue en Pamplona, en un campeonato, y estaba súper nerviosa. O sea, que estuve a punto otra vez de decir que no salgo, que no salgo. Pero recuerdo, además que ahí no me acuerdo si estaba Jesús, pero salí con otro de mis entrenadores, con Álvaro, y le vi a él tan como que daba igual lo que hiciese, es que daba tanto igual. Simplemente quería que yo saliese, que me lo pasase bien, que en el momento en el que salí, es verdad que hice yo creo un combate malísimo, por lo nerviosa que estaba, pero salí y dije, ya está, es que no se ha muerto nadie, es que me lo he pasado bien y he venido con el equipo y he entrenado y he calentado, y ya lo que me hizo era pues querer vivir eso otra vez y otra vez, y el siguiente campeonato pues hacerlo un poco mejor. En ese momento es como que perdí ya todo el miedo a competir. ¿Y esa filosofía se puede mantener cuando ya se empiezan a tener éxitos? Es decir, tú ahora afrontas una temporada con todos los triunfos que has tenido en 2022, con esa medalla olímpica, ¿se puede mantener esa filosofía de salir sin presión o esa presión ya sí que la notas? Es que si no compites tampoco vas a tener triunfos, entonces al final todos nos quedamos con, obviamente si puedo ganar de 100 que haga, puedo ganar 100, pues sería fantástico, pero eso ya llega un momento en que los niveles son muy complicados, se pierde, pero es verdad que todos buscamos ganar, da igual cuántas veces hayas perdido, si eres campeón olímpico ya lo has conseguido, da igual que hayas perdido tres veces antes. Entonces ahora mismo estamos buscando eso y como estamos, es que en mi vida sigo entrenando igual, es lo que me encanta, entonces entreno, compito y todo lo que salga bien, pues para adelante. Obviamente si tenemos unos objetivos deportivos sí queremos cumplirlos, pero no tenemos ningún miedo a exponernos para conseguirlos, porque de otra manera no lo vas a conseguir. O sea, que ahora no te encasa y es que no, es inviable. Entonces pues tenemos que salir y perder 70 veces, pues llevo muy mal perder. Y Jesús también, o sea, no nos gusta nada, nos gusta mucho ganar, pero para ganar también hay que perder a veces y hay que exponerse para que puedan pasar las cosas, así que hay que afrontarlo así. Yo me quedo con esa superación de los miedos y con la cara de ilusión, esa sonrisa con la que salió Adriana Cerezo en Tokio en su primer combate, que yo recuerdo que toda la prensa que estábamos allí nos llamaba mucho la atención, porque normalmente, claro, la gente cuando va a sus primeros juegos, hombre, pues hay mucha presión, lo decía Andrés, muchas miradas, es verdad que no había público, pero solamente ya con la gente de la organización, prensa y tal, había mucha gente en ese pabellón. Sí, mucho silencio, ¿verdad? Claro, y entonces ese momento en el que sales y, bueno, yo creo que ya ahí encandilaste a toda España antes de dar la primera patada porque se te veía disfrutar y pasaste de ser la niña maravilla a ser la niña de toda España porque todo el mundo rápidamente conectó contigo y eso no es fácil. El que tú salieses allí como si fuese un campeonato más con solo 17 años es un poco el resultado de llevar desde prácticamente los 11 años viajando al extranjero, yendo a campeonatos, que ha sido un poco la filosofía de Jesús y Subi contigo, para acostumbrarte y que cuando llegues allí no te pueda esa presión. Ya no a acostumbrarme, sino también es como que es algo que han tenido siempre en cuenta que cuando llegas a un momento como este, unos Juegos Olímpicos, el Campeonato Europa, el Preolímpico, que sea un momento, o sea, ellos se han tenido muy claro que querían que cuando llegase ese momento yo pudiese disfrutarlo. Dice, igual que te hayas ido a tu casa, pero es que yo recuerdo esa frase de Jesús, ¿no? Que llegues allí y que te acuerdes de los colores, de la gente que había alrededor, de los gritos, de cómo olía, que seas consciente de todo, que puedas vivir la experiencia. Porque a lo mejor no la puedes volver a vivir, ojalá que la viva 3.000 veces más, pero a lo mejor mañana, je, quién sabe, pueden pasar mil cosas. Entonces, vive esa experiencia, disfrútala. Está claro que decirlo a hacerlo, pues hay mucho, ¿no? Pero es como que fue tan sencillo todo el proceso, es que el proceso fue igual. O sea, yo salí al Preolímpico, igual, hicimos las concentraciones de entrenamiento, igual, estábamos disfrutando, es que estábamos de vacaciones. Es que yo me fui a Tokio de vacaciones, claro, es que estaba viviendo el mejor momento de mi vida y eso tenía que disfrutarlo. Obviamente, te lo puedes plantear de otra forma y te puede salir de otra forma, ¿no? Que, pues, tensión es el mejor momento, es el único y si no sale, da igual. O sea, si tiene que salir, va a salir y si no tiene que salir, no va a salir. Así que, por lo menos, pon todo de tu parte para que sea algo bueno, ¿no? Y no sea un sufrimiento. Y te viniste con esa medalla de plata y tienes un trocito de una de oro, ¿no? La de Alberto Ginés, que yo recuerdo cómo nos contaba que viéndote había recuperado la ilusión días antes de ir a Tokio, porque es un poco lo que hablaba Tain Almudena, de esa presión que él también sentía. O sea, eran sus primeros juegos, pero tanto hablarle de juegos, juegos, al final le pesó y que ese día viéndote a ti competir, como él reavivó un poco esa llama de decir, vamos a unos juegos y vamos a darlo todo. Cuando has hablado con él y te contaba esa historia de que le transmitiste eso por televisión. Yo flipaba, pero claro, es que yo no era consciente ni de que la gente me había visto. Es que no eres consciente hasta que no llegas y cuando me lo dijo, pues flipé. Pero es que por esa parte lo entiendo, porque a mí me pasa igual. O sea, yo ahora mismo pienso en Cana Marín y justo después, antes de los juegos, vimos su documental y había muchas cosas, es que te sientes reflejado y te sientes identificado. Y todo, pues se parece muy bien. También de los juegos, recuerdo que después de haber competido yo, había una egipcia y se puso en contacto con su vida. Ella era medallista olímpica de los juegos de Río, creo que fue en 57. Y le dijo, es que la he visto tan feliz, tan contenta, que me ha motivado que es que yo quiero salir igual y quiero disfrutarlo igual. Creo que todos nos fijamos en algo, ¿no? Nos fijamos en lo que queremos hacer, en cómo lo queremos hacer y tenemos referentes. Pero claro, en la vida no había pensado que lo que había hecho yo podía serlo para alguien. Y cuando me lo dijo Alberto, pues flipé. Igual que cuando me lo dijo esta chica, me dijo que se lo había comentado, pues flipé igual. Y yo, pues ojalá que puedas ir siendo así durante mucho tiempo. Claro, es que en ese momento fuiste ese referente, no por ganar una plata, sino por cómo te vieron disfrutar. Y era la sensación de decir, pues es que son unos juegos y vamos a disfrutar, como hizo Adriana. Es el trabajo, en mi caso, fueron dos años, por así decirlo. Bueno, es un trabajo de mucho tiempo atrás, pero desde que lo planteamos dos años. Pero hay gente que se pasa una vida entera para llegar a los juegos. Entonces, ¿cómo no vas a vivirlo y a disfrutarlo? Da igual que pierdas en primera. Es decir, yo te lo digo, si me voy sin la medalla, yo ya había disfrutado de la villa, yo estaba flipando. De la villa, de subir el ascensor con el equipo de baloncesto, de la zona de competición, que tenías agua y un power y te hacías así y te caías. Yo eso lo había vivido y quería vivir y sonreír y salir y pasármelo bien. Obviamente luego la medalla, pues a seguir la experiencia un poco más, más allá. Pero yo la experiencia olímpica me la había llevado antes de salir a competir. Y lo que viene después se disfruta, es decir, porque a ti te ha cambiado la vida. Es decir, ha habido ya presencia, galas, premios. ¿Eso también se disfruta? Hay un momento en que dices, uy, uy. Hombre, hay momentos en los que dices, uy, uy, porque al final mi entorno agradable es estar en el gimnasio. Es lo que vivo, ¿no? En el gimnasio y en la universidad o en el instituto. Pero son momentos muy bonitos también y que quieres vivir, que quieres compartir con la gente alrededor. Tampoco sabes hasta cuándo van a durar. Entonces, pues, es guay. Obviamente hay que encontrar un equilibrio, porque si estás todos los días en los eventos, o sea, puede estar muy bien, pero al final estás en esos sitios por lo que estás consiguiendo aquí. Y si dejas esto por esto, o sea, llega un momento que el bucle se corta. Y aún así, que a mí lo que me gusta es lo otro. Entonces, está muy bien que de vez en cuando lo puedas vivir y jijijaja y puedas sacar fotos y lo tengas de recuerdo. Pero al final mi día a día es esto. Y muchas veces te hemos preguntado, ¿dónde tienes la medalla? Y nos decías antes, la tengo debajo de la cama guardada. Ahora me consta que tu padre... La he puesto en el vestido. Sí, sí. Además que la debí llevar a algún sitio, la saqué, la dejé en el vestidor cerrada y ya un día, ya veo que se ha abierto. Y digo, la he sacado para algo. Y dice, hija, por lo menos que la tengamos ahí, que la veas todos los días. Y yo digo, pues mira, la verdad que sí. Y ahí está el vestido, la abierta. Y cuando la ganaste, creo que hubo algún tiempo en el que no sabías muy bien dónde estaba la medalla. Esto no lo he contado mucho porque me daba un poco de vergüenza. Yo no me sé la historia, quiero que nos la cuentes. O sea, no he perdido la medalla, pero yo pensaba que la había perdido. Porque había... Luego te dan la caja y el diploma y demás. Yo no sabía que existía nada de eso. O sea, me dio la medalla y iba con la medalla así a todos los lados. Y claro, esos días en la villa, pues entrevistaba a Jondel Coe, fotos en no sé dónde, pues me dijeron, ve con la medalla e intenta llevarla siempre encima. Pero yo qué sé, llegué un día a la habitación y la debí guardar. Pues en un cajón o en la maleta, no me acuerdo. Y yo pensaba que había cogido la medalla y que la llevaba conmigo en la mochila. Y todo el mundo, y la medalla digo, la tengo guardada. Y yo he pensado, ¿dónde tengo la medalla? O sea, he perdido la medalla. No sé dónde está, me pasó un día entero. Y llegué a la habitación de la villa y mirando por encima digo, aquí no está. Y ya está, la he perdido. Y luego ya vi el cajón o la maleta y tal y aparecía la medalla y dije, menos mal. Digo, ¿cómo le explico yo a alguien que he perdido la medalla? O sea, acabándola de ganar. Claro, esos días, había dormido cuatro horas, yo creo, entre tres días seguidos. Pues eso, pasa lo que pasa. Y el camino hacia esa medalla, que al final es lo que muchas veces no contamos. Y nosotros siempre en Marca procuramos, ¿verdad Andrés? Contar el camino A. Y en tu caso sí que lo habíamos contado. Pero en el camino hacia esa medalla, hubo una pandemia de por medio, antes de que tú ganases el campeonato de Europa y antes de que tuvieses esa oportunidad del preolímpico y tú no dejaste de entrenar en ningún momento. Hacíais clases online a través de Zoom. Estamos todo el día conectados por Zoom. Con Jesús, pero también nos consta que a tu padre le utilizaste de sparring. La medalla está ahí para que la vea yo, pero para que la vea a mi padre, porque ahora mismo él es suya. O sea, después de lo que sufrió en la cuarentena, bueno, terminó, se tuvo que operar el tendón de Aquiles, se rompió el tendón de Aquiles. Eso fue calentando, pero es que yo le fisuré la costilla, tiene artrosis en la mano, de sujetar y darle en la mano. O sea, acabó el pobre. O sea, bueno, también, subí. Cuando vio el primer entrenamiento que hicimos por Zoom, todavía se podía salir y trajo petos y trajo de cosas para que mi padre pudiese aguantar la cuarentena, si no lo mataba. Creo que tenemos una foto de esa, ahí está. Mírale cómo va, si parece un Transformer, con el casco, con la máscara y todo. Es que es una locura. Y además recuerdo pegarle y ya llegó un momento en el que yo estaba para llevarme con cadena. O sea, de pegarle en la cara fuerte, que la máscara es dura, y hacerme daño, tener el pie morado y enfadarme con él por... Ya, lo que no haya aguantado, pobrecito. O sea... Lo que no se haga por una hija. Total. Y mi madre fuera animando, comiendo pipas y gritándome. Ahí surgió, lo que dices, ese camino que hay veces, como decía, que no se ve. Es decir, que se os ve ya en un podio recogiendo una medalla, pero hay muchas horas en un gimnasio, en el Hankook, pero también en casa, los sacrificios de la familia. Yo tengo una suerte de tener el entorno que he tenido. Lo primero, de tener los padres que tengo, de tener los abuelos que tengo. Y es que todo mi entorno ha sido favorable para que yo pueda, para que me lo pueda plantear de primeras. porque de pequeña mis padres tocaban ir al gimnasio y al gimnasio y tocaba al principio hasta que tuvimos el contrato y tal, pagar un viaje y apagar el viaje y tocaba. Y un montón de cosas que yo he elegido. O sea, yo elijo ir a entrenar todos los días porque me encanta, pero mis padres no han elegido eso. Y es que eran las personas más felices del mundo. Yo nunca me he sentido mal por ver a mis padres porque les veía que lo hacían de corazón y ahora lo miro atrás y digo, es que el esfuerzo que han hecho es una locura. Es una locura, pero claro. Hablabas de tus padres y decías justo hasta ese contrato porque tú con 13 años firmas tu primer contrato. Aquí muchas veces lo hablamos de Messi firmando una servieta, pero Adriana Cerezo firmó su primer contrato de deportista franquicia del Hankook con 13 añitos que fue una apuesta personal de Jesús y de Subi hablándolo con tus padres porque como dices, claro, muchas veces nos olvidamos del esfuerzo económico que tienen que hacer las familias porque hasta llegar a la élite tiene que haber un camino, un recorrido que no lo pueden asumir. Somos un deporte en el que viajamos mucho por nivel de campeonatos y luego aparte somos un club que nos gusta viajar mucho para hacer concentraciones de entrenamiento, para eso conlleva un gasto económico. Entonces, en el momento en el que se veía lo que había que hacer pues se tomaron la decisión de que querían apostar nosotros, pues las personas más felices del mundo, claro, de que ya no solamente por lo que significa a nivel económico que es una, vamos, era increíble, sino lo que significa que alguien está apostando por ti. Sí, porque no saben si va a haber esos resultados. Un único de 13 años que llegaba acá hace un año no quería competir, o sea, es lo que significa decir que confían, que quieren, que me está diciendo que vas a ser la mejor de la historia y es que confían que voy a ser la mejor de la historia. Pues bueno, al final eso es lo que ha llevado a esta medalla y a lo que estamos consiguiendo y esperemos que quede mucho más. Tenemos la foto también, porque aquí, mirad, diría que firmamos el lanzo en mi casa. Ahí, pequeñita, con el contrato, con Jesús, ¿no? Sí, justo. Y luego os hicisteis una foto también con tus padres. Con mis padres en el jardín, hicimos una cena, vino un montón de gente del gimnasio. También tenemos esa foto con sus padres, mírala, ahí está. Con mis padres, con Jesús y con Sui. Ahí firmando, o sea, que ya desde pequeña lo que decíamos, esa confianza fue también la que cambió. Es lo que te digo, es un entorno favorable en todos los ámbitos, a nivel familiar, a nivel social y a nivel de apoyo de las personas que me estaban formando en el día a día. Luego también, pues todo el alrededor, tener compañeros, tener un equipo técnico que lo haya apoyado, pero obviamente ellos y mi familia han sido los principales propulsores. Hablabas antes de los viajes que supone para un deporte como el taekwondo con tantas competiciones fuera. Si tuvieras que elegir un sitio en el que has estado, ¿con cuál te quedarías? Yo con Las Vegas, yo flipé ahí, sí, sí, claro. Yo tenía 12, 13 años y me plantan en Las Vegas que para poder llegar a mi habitación tenía que cruzar un casino. O sea, no podía mirar, pero tenía que cruzar un casino. Yo ahí flipé luego también. No fue el primer campeonato internacional que gané, pero ahora mismo no lo sé, creo que a lo mejor sí. No, porque había ganado en algún Open de España, pero fue un boom, no de salir, de ver a un montón de deportistas, medallistas olímpicos, medallistas mundiales allí, y todo, todo. Para mí ha sido de los mejores viajes que he hecho en mi vida y además estoy deseando volver. No, te voy a decir que justo hablabas de que veías medallistas deportistas. ¿Qué deportista has conocido en este tiempo que te ha hecho especial ilusión? Pues, ostras, es que hay bastantes, ¿no? Bueno, uno de ellos fue Carolina Marín, que sobre todo después de los juegos cuando vi su reacción, que además tuve una videollamada con ella y todo mientras estaba haciendo anti-doping gracias a Manuel y a Médico del Coe, o sea, situaciones surrealistas. Luego también, no todavía no lo he visto en persona, pero el haber tenido contacto con Rafa Nadal después de los juegos cuando me dio la enhorabuena, con Pau en la Villa, bueno, con Alexia también que la conocí en la gala de Marca, pues un montón de personas que es que ves en la tele, ves en revistas, ves en entrevistas, ves en un montón de sitios y que no te planteas que sepan de tu existencia, pues de repente ves que te conocen o que en algún momento has coincidido con ellos y que sus objetivos deportivos y personales son, no los mismos porque son otros deportes, pero son muy parecidos a los tuyos, ¿no? Y te reflejas en ellos y les admiras y, es muy chulo. Yo creo que de lo que he vivido de la medalla, de las cosas más bonitas es poder tener la oportunidad de conocer a esa gente. Y que la gente te haya empezado a reconocer, te habrán pasado mil anécdotas, cuéntanos alguna de ellas que digas, pero ¿cómo esta gente sabe quién soy y me ha reconocido algún surrealista que te haya pasado? Es que, mira, lo de Carolina Marín, claro, yo en los juegos yo no era consciente de que la gente me estaba viendo. O sea, sí era consciente pero no sabía hasta qué nivel. Entonces, cuando llego para el doping y me dice, que yo estuve en la villa hasta las 2 de la mañana más, tú lo sabes, que me dice Manoli y me dice, oye, que me dice Carolina que enhorabuena que lo ha estado viendo y qué locura. Y yo, Carolina Marín, digo, digo, vamos a Carolina Marín que la ha estado... Y dice, sí, sí, que te queda enhorabuena y tal. Dice, espera, vamos a llamarla. Digo, vamos a llamarla y estaba yo sentada en el doping haciendo videollamada con Carolina Marín y me dice, además la habían operado en la rodilla, me dice, para abajo echándome la bronca. Yo no me lo podía creer, o sea, yo estaba flipando. A mí eso fue uno de los puntos en los que te dice, es algo grande, es algo importante lo que he conseguido que la persona en la que he visto el documental y me ha hecho crecer, me ha hecho verme para llegar aquí, sepa y haya estado viendo y haya estado animándolo y haya estado viviendo. Bueno, como esas varias, que ahora no me acuerdo, pero esa para mí se me va a quedar marcada. Y por lo que ayer te habrá pasado que te hayan reconocido en alguna ocasión o en un restaurante. O sea, no me pasa todos los días, obviamente no soy Messi, pero cuando te pasa, pues te piensas que te conocen de cualquier otra cosa y te dicen, joder, qué guay, que te vienen los juegos y qué ilusión y dices, qué fuerte, sobre todo al principio cuando llegué en Alcalá, que al final en Alcalá no es un pueblo, pero al final es un pueblo y todo el mundo en la niña de Alcalá te ven y te conocen, sobre todo al principio ir andando con mis primas por la calle mayor de venir de una comida y que me parase uno, que se para uno, se fija todo el mundo y todo el mundo para sacar fotos, pero claro, es a un nivel tan bajo que cuando te pasa pues es bonito, no es agobiante ni nada por el estilo, es muy chulo. ¿Y estás preparada para que se dé el efecto contrario? Es decir, que a lo mejor en unos años hay deportistas que cuando te vean van a sentir lo que tú has sentido con Carolina y demás. Pues ojalá que pueda ser así, es que no te lo planteas porque al final te lo planteas como un objetivo tuyo de quiero hacer historia, quiero conseguir esto, quiero que lo pienses tanto egoístamente por ti que no ves lo que pueda significar para el resto, ¿no? Pero ojalá que sí, sería muy buena. Por ejemplo, en el Hankook con chicas jóvenes que estén empezando ahí en el taekwondo que ya te verán como te ven todos los días, pero al final... Claro, es que somos referentes, pero es que es nuestro día a día, es que al final yo llegué al día siguiente de los juegos a entrenar y como quien dice me pegaron igual que me pegaban el día de antes y yo a ellas es que un día no entreno bien y no estoy bien y es que me dan. Sí, sí, que la medalla no sirve. Claro, es que la medalla queda un momento en el que es que va atrás, es un poco a lo que aspiramos todos, obviamente, pues claro que hay un respeto y una admiración y dicen, joder, qué bueno que has conseguido, pero creo que lo que les hace es decir, pues si ella puede, es que puedo yo también porque es que todos los días nos pegamos juntas entrenando y estamos aquí, ¿no? y un día yo bajo el nivel y ellas están aquí y ellas lo bajan y al final estamos creciendo. Entonces, obviamente, yo creo que sí puedo ser un referente, ¿no? Pero, pues igual que en su momento lo ha sido Subi y son todas las personas que tenemos ahí que están viviendo experiencias un poquito superiores por tema de tiempos, o sea, no por otra cosa, sino por edad, simplemente por edad que yo tenía un año más y he podido y ellos lo están viendo y lo ven posible. Entonces, pues ver que puedes abrir puertas es guay, ¿no? Aunque si no se las abrirían ellas solas, ya te lo digo. Y todo esto, claro, compaginándolo con estudios durante años en aeropuertos, en hoteles, estudiando y sacando notas buenísimas y llega la EBAO justo además en los Juegos 13, tu nota fue 13 de 14, con lo cual un sobresaliente, ¿no? Yo, es verdad que a mí, porque ha sido algo que ha sido gracias a mis padres. Desde un principio cuando yo era pequeña, ya cuando empecé a competir, sí quería poder competir y quería poder ir a entrenar todos los días, la primera vez tenía que sacar los estudios. obviamente para tener una cosa tenía que tener la otra. Y ahí llega un momento en el que es como que se... ya lo tenía inculcado, ¿no? O sea, todo. Y cuando iba bien en los estudios iba bien en el taekwondo y cuando... Es como que tenía mi equilibrio, ¿no? Y, bueno, lo he seguido llevando así siempre, lo he podido gestionar bien y al final hay tiempo para todo. Y cuando tienes tu rutina, pues es verdad, cuanto menos haces, menos quieres hacer, porque también te pasa, ¿no? Y menos productivo eres. Pero yo tenía mi rutina en mi día a día de estudiar, entrenar, campeonato, pues en el avión, ¿qué tengo que hacer? No tengo nada que hacer. O sea, para darme una serie en Netflix pues aprovecho y estudio. Y ya está, y así. Y ahora exámenes a la vuelta de la esquina, ¿no? Segundo criminalística y toca exámenes. Este año lo he pasado mal, este cuatrimestre al principio porque iba remolque, no he estado, con el tema del mundial, es que no he estado con el tema de preparación, es que he pasado muy pocos días en casa, entonces, pocos días en casa, pocos días en clase y encima eran asignaturas súper técnicas a nivel de física, de matemáticas y claro, que llegas un día a clase y te quedas así y dices, ¿qué hago? Pero bueno, ya llegué, pasé los parciales que los he sacado no sé cómo, o sea, porque a días antes era como si no tengo ni pon cero con uno, o sea, bueno, y ahora ya tengo los finales pero bueno, he tenido tiempo ya de estar aquí en casa que ojalá, que no creo que lo suspendas, espero que no, pero bueno, que he podido preparármelo y he podido pues dar un poco de clase y estar e intentar ver algo, pero es que ha habido un momento en el que digo que no saco ni una, al final creo que voy a sacar todas, menos mal, pero había un momento que digo, no, no lo saco, no lo saco. Porque hay que encontrar ese equilibrio, estudios y la preparación para París. Sí, pero al margen de verte entrenando o verte estudiando, ¿dónde podríamos ver a Adriana en su tiempo libre? ¿Eres de música, de conciertos? Durmiendo. Durmiendo. En mi casa viendo series de televisión, viendo Netflix yo creo. Bueno, pues al final también me gusta mucho salir a comer, todos los planes que hago a nivel social me encanta mucho salir de comida, salir al cine, pues ver a mis amigos, aunque sea ir un día al plaza natural super, super, al centro comercial y comer, ir al cine y verles y ponerme al día, ¿no? Un poco. Y al final es que nuestra vida social está tan relacionada con lo que hacemos que si hago vida es al salir del gimnasio pues vamos todos a tomar algo al lado o vamos, pues bueno, es que es lo que hemos elegido, es que a mí me encanta eso, ¿no? Y me encanta también poder disfrutar de esos momentos porque los valoras mucho más. Cuando decía lo de ver a salir en Estis o descansar o ver la tele, tu padre nos decía que eres tan buena desde pequeñita has sido tan buena que en los 19 años que tienes te castigó una vez, solo una vez, sin ver la tele y te dijo una semana y que al tercer día a él ya se la había olvidado pero a ti no y tú se lo recordaste. Sí, pero es que no me acuerdo porque fue, además recuerdo que vino mi prima a casa a dormir, que hago de eso y estaba ella viendo la tele y yo dije papá, pero bueno, me dijo, hoy sí porque está la prima, otro día estaba con él comiendo y estaba viendo la Fórmula 1 y digo, pero puedo, me dijo, sí porque no lo estás eligiendo, tú sabes, tú verás qué castigo me puso. Además que bueno, siempre han tenido muy claro cuando mis padres han divorciado, cuando me castigaba a uno, me castigaba al otro y me tocaba comérmelo, pero... Lo mantenían y ya eso, recta final para París, tú desde que acabaron los Juegos de Tokio ya estabas pensando en los próximos y tenías claro que ibas a ir a por el oro, te quedaste, es que fuiste oro hasta los últimos siete segundos y se te quedó ahí esa espinita en París, objetivo oro. Objetivo oro, obviamente, es que si no, es que no lo plantearíamos ni ir, si hay que conformarse, lo hemos dicho siempre, nos conformaremos cuando llegue con lo que llegue, con lo que toque, pero ahora mismo es que es el objetivo con lo que soñamos, con ese oro y con la forma de conseguirlo y pensar que todo lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo se va a poder reflejar ahí, o sea, es nuestra ilusión y es con lo que soñamos. Y sin perder la sonrisa. Sin perder, claro, es que esa es parte, es que esa es parte, porque al final la idea es conseguirlo, la forma de hacerlo y que es nuestra ilusión, es que es lo que nos motiva, si no de que íbamos a estar, Jesús conmigo un sábado por la tarde entrenado, no lo iba a hacer, si no es por ilusión y si no es, pues ya está, eso tiene que ser nuestra esencia, que hay que disfrutarlo, que hay que vivirlo y que sea nuestra motivación. Y ya antes de terminar, nosotros siempre te vemos cuando compites con la cinta, que además también era una especie de amuleto o nos decías que siempre sales con ella a competir. ¿Tienes alguna manía antes de salir al TAPID? Porque yo creo que vosotros, por ejemplo, con Carolina Marín, muchas veces cuando hemos hablado, ella desde muy jovencita le enseñaron hasta a practicar cómo intimidar al contrario con la mirada. Se le da la línea porque intimida, hasta lo hacemos desde fuera cuando pega los gritos. En la pista, que es una parte, no sé si vosotros también, pues de la zona de calentamiento antes de salir, cuando sales, alguna mirada, ¿hay algo ahí que hagáis? nosotros tenemos nuestra jaca, que es verdad que Jesús con el tema de los All Blacks, del libro Los All Blacks, es como algo que la jaca, los All Blacks intimidan a todo el mundo, antes de salir a cada partido. Pues para nosotros nuestra jaca es el calentamiento, que el calentamiento es prácticamente lo que hacemos todos los días entrenando, ¿no? Alta intensidad, vamos, fuerte, a tope, con gritos, con... Entonces, en la zona de calentamiento no hacemos nada distinto, calentamos a tope, Y ya la gente desde fuera llama la atención, ¿no? Es lo mismo ver que se ha competido con una persona que ha estado estirando y soltando la pierna y tal, con una persona que estaba metiendo cuatro berreídos y pegando a un compañero que parecía que le iba a partir los brazos. Entonces, pues bueno, es forma de intimidar, obviamente lo que hay que hacer hay que hacerlo en la zona de competición, pero a ti te sirve para crecerte y al otro si lo ve, pues yo creo que algo, con algo de ventaja sales, ¿no? Ya llega un momento en el que en el alto nivel pues casi todo el mundo hace lo mismo o todo el mundo está acostumbrado a verlo, pero aún así nosotros lo seguimos haciendo y es nuestra forma de nuestra esencia. Porque intimidan a Andrés, tú y yo hemos estado varias veces en el Hancock. Intimida, intimida. Llama cuando llegas allí y las ves, ¿verdad? No, al final es ese tipo de cosas que cuando uno las ve también se entrenan, es decir, y hay que estar ahí para verlo porque todo se entrena y todo tiene su importancia como bien has dicho tú, es decir, lo que pasa en la competición antes, durante y casi después. Claro, eso todo hay que prepararlo, al final lo que sale en el momento X es porque lo has estado entrenando, consciente o inconscientemente. Porque hay muchas cosas que a lo mejor Jesús o todos nuestros entrenadores nos están preparando sin que nosotros seamos conscientes. Quiero decir, cuando tú estás haciendo un entrenamiento físico y te están metiendo tal es porque él en su idea sabe que eso va a llegar el momento y vas a tener que sacarlo. Es verdad que me gusta siempre saber el por qué de todo y soy muy preguntona y ya lo sabe y en cuanto pregunto me dice esto, por esto, por esto y por esto. Pero todo, desde el trabajo físico hasta el 17 todos los días vas a ser campeón del mundo. Eres la mejor, eres el mejor. Es que al final, poco a poco, te va comiendo la cabeza. Eso cala, se va quedando ahí. Claro, cala, te va calando, te va calando, te lo vas queriendo y en ese momento, cuando llegue el momento, a lo mejor no pasa, pero es que si no lo haces, si no lo preparas, estás seguro que no va a pasar y de esta manera al final el momento, vamos, antes o después se refleja. Entrenasteis incluso la forma de enfrentaros a los medios de comunicación que es verdad que tampoco estáis muy acostumbrados, en tu caso además eras muy jovencita y vosotros desde pequeños tenéis Hankook TV. Sí, y hacíamos entrevistas pues al principio pues para el Campeonato de España y veníamos con, recuerdo que además el hermano, bueno, el ha hecho taekwondo y su hermano entrenaba con nosotros y se venía él con un amigo y nos hacía pues un vídeo y entrevistas a las seis de la mañana yendo al pabellón para, ¿y cómo os veis? Y dos ahí dormidos hablando, pues nerviosos y al principio pues éramos unos desastres que nos vemos ahora los vídeos, a veces los ponemos y nos reímos diciendo madre mía, madre mía. Pero ahora mismo se ha reflejado en que ha llegado un momento de boom, ¿no? De explosión y dentro de lo que hay pues obviamente yo he aprendido mucho en este tiempo pero no sé lo que habría hecho si no hubiese llegado, llevado por lo menos algo detrás, ¿no? De saber cómo se responde, de saber que te van a preguntar, simplemente saber que te van a preguntar, que eso de primeras no lo sabes, pues bueno, llevamos un aprendizaje. Talmu, en esto el oro lo ha ganado, ¿eh? Lo lo ganó hace tiempo, yo vamos allí y además es una anécdota que siempre contamos que nosotros hablábamos con Adriana cada zona mixta después de cada combate y cuando gana esa medalla y estábamos allí vino Adriana a atendernos y justo vinieron a llevársela porque... Al doping, a la medalla, no me acuerdo. Sí, tenías que dar la rueda de prensa y justo te dijiste, no, ellos llevan aquí todo el día esperando, así que voy a atenderles antes y eso se agradece mucho también y se nota que está acostumbrada desde el principio a manejar los medios y es de ser una persona además muy agradecida y saber de dónde viene. Bueno, yo es que lo estaba viendo por vosotros, digo, si yo llevo aquí todo el día, es decir, yo estaba compitiendo, la atención, lo que queráis, pero yo entre combates está todo el rato durmiendo y yo estoy cansada de estar aquí. Digo, ellos que llevan todo el día esperando a ver cuándo salgo, cuándo no salgo, haciendo entrevistas entre medias. Digo, y ahora que llega el momento que es para lo que han estado esperando y han estado aquí todo el día, y yo le van a dejar sin nada y yo estaba flipando. Digo, me dejen por lo menos cinco minutos. Ah, no, pues eso dice mucho, nos dejaron y eso dice mucho de cómo es Adriana Cerezo. Muchas gracias Adriana por haber estado con nosotros aquí. Te esperamos pronto para volver a hablar y hacer balance, quizá a final de este año hacer balance de este 2023 que te deseamos muchísima suerte. Esperemos que sea fantástico y que podamos estar aquí con un montón de buenas noticias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Y bueno, antes de dar paso a la sección de Yanela, nosotros tenemos una sección que se llama Cuídate y para empezar el año, yo no sé, los deportistas creo que es más difícil que durante las navidades cometáis algún exceso comiendo y eso. Os cuidáis más, ¿no? Bueno, a ver, comer se come más porque al final la noche buena y la noche vieja se come con la familia pero es verdad que también entrenamos mucho más porque nosotros entre medias tenemos un campamento de entrenamiento que organizamos nosotros el winter y al final entramos mañana y tarde y todo lo que tal se quema de nuevo. Pero bueno, es un momento que hay que disfrutar, también hay que tener vida y hay que pasárselo bien y hay que comer pero obviamente con moderación y luego pues volver a la rutina, ¿no? Claro, porque los que no entrenamos, Andrés, cogemos los kilos, pero no se queman, ¿no? Exactamente. Cogemos los kilos pero no los... Es necesario escuchar ahora a Yanela a ver una cuenta. Claro, es que lo que decimos, los que no entrenamos y menos a la alta intensidad que lo hace gente como Adriana, necesitamos ahora unas pequeñas recomendaciones bueno, pues para quitar quizá ese kilito o dos que hemos puesto de una manera saludable y por eso esta semana está Yanela con nuestra nutricionista Leticia Gárnica. ¡Feliz año Almudena! ¡Feliz 2023! ¡Menudo año nos espera! Y lo prometido es deuda, abrimos este año 2023 con Leticia Gárnica, nuestra nutricionista y dietista. Leti, ¿qué tal? ¡Feliz año! Hola Yanela, muy bien, ¡Feliz año! ¡Qué buenas vacaciones hemos pasado Leti! Bueno, cortitas, ¿no? Un poco cortas. Cortitas y alguno, alguno que otro habrá llegado, se habrá subido la báscula, se habrá llevado alguna sorpresa no muy agradable porque ¿cuánto solemos subir de peso en las navidades? ¿En tan solo una semana o dos? Aproximadamente dos kilos mínimo pero ojo, no todo el mundo, es decir, las personas que a lo mejor llevan unos hábitos de vida saludables durante todo el año no llegan a eso aunque todos acabamos un poquito más hinchados cuanto menos. Hinchados, esa es la palabra hinchados, no por haber comido ni nada, ¿no? Nada, no, 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 es por el agua que retenemos. Pero también es verdad que no muchos habrán subido esos dos kilos de media, entre dos y tres kilos de media esta semana, pero seguro que la mayoría sí tiene un objetivo que es el perder unos kilos a lo largo de este año y dice, mira, yo quiero quitarme estos kilos porque yo ya empecé las navidades con kilos arriba y este 2023 lo voy a conseguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es no tener prisa, es decir, lo que nosotros hemos ganado durante un tiempo no se va a perder en una semana, entonces lo que tenemos que intentar es planificarnos, tener claro cuál es nuestro objetivo, saber dónde están los posibles fallos y ver cómo podemos lograr a lo mejor el tener ese déficit calórico o ese déficit de grasa que nos va a ayudar a que junto con el ejercicio podamos perder ese, no tanto ya ese peso sino ese volumen o que vayamos a encontrarnos con ese cuerpo como nosotros queremos, tonificado, atlético, un poco, que nos encontremos bien con nosotros mismos. ¿Qué os diría? Lo primero, como siempre, la planificación que es lo primero que hemos dicho. Lo segundo, el intentar incorporar más verdura, más fruta porque sobre todo en estas fechas tiramos más de los embutidos, del jamón, a lo mejor de alimentos que son mucho más ricos en grasas saturadas, en grasa como si dijésemos y tenemos que tirar un poquito más por cumplir esas recomendaciones de unos dos, tres raciones de pescado a la semana mínimo, intentar que esas grasas provenientes de la carne, pues que no abusemos de ella más de una vez a la semana, que la verdura sea nuestro comodín y lo que siempre digo, el plato de Harvard, que nos imaginemos un plato de Harvard en donde la mitad de nuestras calorías tienen que provenir de las verduras, un cuarto de proteína y un cuarto de hidrato de carbono. Me diréis, bueno Leti, yo es que en el mismo plato no me voy a poner todo eso. Bueno, pues vamos a analizar qué es lo que hacemos en el día entero y de esa forma podemos ir marcándonos esos objetivos. Ojo, que nos podemos dar ciertos caprichos, pero ahora vamos a tender a ser un poquito más estrictos. Nos hemos dado bastantes caprichos estos días, con lo cual durante un mes, dos meses, que tengamos una restricción un poquito mayor, yo creo que sería lo recomendable. Algo que no nos dé demasiada ansiedad, porque muchas veces cuando nosotros tiramos por las cosas muy restrictivas, lo que pasa es que el día que decidimos que ya nos hemos cuidado suficiente, vamos y arramplamos con todo. Entonces, un poquito que nosotros vayamos ajustando, poco a poco no podemos venir de comérnoslo todo a estar pasando hambre, no se trata de pasar hambre, sino de elegir esos alimentos de calidad. Una pregunta, para no tirar la toalla, que también es verdad que nos pasa durante todo el mes de enero, empezamos con buenas intenciones y cuando termina enero hemos abandonado. Quizá porque a lo mejor nos ponemos ese objetivo final como meta para llegar, ¿no es mejor trocearlo y decir, venga, voy con los primeros dos kilos y una vez conseguido ir a los siguientes, yo ahí lo que os diría es que nos olvidemos tanto de esa, como si dijéramos, esa pérdida de peso, de ese número, sino de ver qué es lo que estamos cumpliendo bien, que al final de la semana, por ejemplo, no sea la báscula la que nos determine si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, sino que nosotros, a lo mejor, haciendo ese recuerdo de toda la semana o analizando esos hábitos, veamos que sí que estamos cumpliendo cosas, que ese sea nuestro objetivo, porque probablemente a lo mejor la báscula no sea todo lo permisiva que nosotros queremos, pero a lo mejor sí estamos bajando bien de volumen, a lo mejor ahora que retomamos lo que siempre se nos olvida de beber el agua, pues empezamos a notar que nos estamos bebiendo los dos litros de agua, que estamos incorporando bien de verdura, que estamos llegando a tomarnos ese pescado, quedémonos con eso porque si tú te fijas de yo en X tiempo quiero bajar tantos kilos, fracaso absoluto. Que a veces no se ve reflejado en la báscula, de hecho, tú nos lo has dicho más veces, no eres amiga de estar continuamente pesándote, ¿cada cuánto sería recomendable pesarse? ¿Todas las semanas, cada dos, tres días? Yo a los pacientes lo que les digo es que si pueden esperar, yo les veo cada 15 días, que si pueden esperar dos semanas, fenomenal, pero si no, como mucho, una vez a la semana intentando a la misma hora y si puede ser en casa y entonces con poca ropa, muchísimo mejor. pero también tenemos que analizar qué es lo que hemos hecho el día anterior, todo, pero vamos, máximo una vez a la semana y yo no soy amiga de estarnos pesando mucho, no quiere decir que no lo tengamos que hacer, pero no de pesarnos mucho porque ahí es cuando entra en la obsesión, como si dijéramos las decepciones y es cuando a lo mejor nos bloquea un poco y es cuando tiramos la toalla. Hay que saber que Roma no se hizo en tres días, así que hay que ir construyendo los hábitos durante todo el año, que el año que viene cuando volvamos a empezar digamos, pues si es que he cumplido todos mis hábitos saludables y los propósitos, pues ahí podríamos marcarnos un propósito cada mes, ahí podríamos mejorar. No estaría mal esos propósitos mensuales que podamos alcanzar. Te voy a contar un secreto, os voy a contar un secreto. Yo cuando me peso, siempre a la misma hora como dice Leticia, yo me quito hasta los pendientes. Bueno, es que... Por si pesan gramos. Es que pesan gramos. ¿Los pendientes? Claro. ¿Está bonita? Puede ser, mira, si tú empiezas a quitarte la ropa y vas pesando, algo te hace. Pero vamos, ¿qué te quiero decir? Si tú lo notas en los pantalones. Es verdad, esto ya está flojo. No hay necesidad de estar todo el día pesándose. Esto está flojo el pantalón. Es una buena medida la ropa también. Leti, pues te compro el que nos puedas dar mensualmente algún consejo que podamos ir alcanzando y pudiendo cumplir esos objetivos mes a mes. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y además te vemos como siempre en tu web dietista y nutricionista.com con buenos consejos y recetas buenísimas. Sí, bueno, aquí seguimos. Todas las semanas poniendo una nueva. Las recetas de los lunes de Leticia Gárnica. Adiós Almudena. Pues yo me he apuntado todas las recomendaciones que nos han dado Yanela y nuestra nutricionista Leticia Gárnica, pero estoy segura de que quienes no van a necesitar estas recomendaciones porque no habrán hecho ningún exceso estas Navidades a la hora de comer son nuestras siguientes protagonistas. Antes justo de Navidad hubo una última concentración del Movistar Tindeciclismo en Alfa del Pi y hasta allí se fue nuestro compañero Nacho Lavarga, nuestro experto en ciclismo para conocer un poquito más de cerca al equipo femenino. Estuvo hablando con ellas. Ya sabéis que han cerrado un 2022 brillante con ese Giro de Italia y con ese Tour que se llevó a Nemic Van Bleuten, la gran estrella del equipo español. Hablamos con ella. Hablamos también con algunas de las otras componentes del equipo porque las Telefónicas afrontan su sexta temporada con la misma edición intentando volver a marcar el ritmo del pelotón y además en un año en el que el calendario femenino sigue creciendo. ¡Suscríbete al canal! Empezamos siendo un equipo pequeñito, con la mayoría corredoras nacionales, objetivos un poquito más humildes, más accesibles, pero bueno, año tras año han ido creciendo, siempre han venido buenos refuerzos al equipo y eso ha hecho que nuestro nivel vaya creciendo. Al principio, cuando sabíamos que venía Nemic, teníamos tanto ilusión como un poquito de miedo. Sabíamos que iba a ser una corredora muy fuerte, muy exigente y también iba a demandar un equipo fuerte a su alrededor. y ese pequeño miedo que teníamos quizás, pues mira, lo hemos transformado en motivación y pues nos ha hecho crecer. Y mira, ahora después de tantos años vamos a por nuestra sexta temporada y aquí seguimos peleando entre las mejores. ¿Cuál es lo que me ha sorprendido? No, por supuesto, lo que me ha sorprendido es que todos mis compañeros tienen muy buenas habilidades técnicas que son muy buenas para ir al frente, y que son muy buenas y son muy buenas en leading me out y creo que es la primera vez que estoy en un equipo cuando necesito estar en frente en un cierto momento, por ejemplo, cuando el clima empieza, estoy 100% segura de que me lo harán. Ella es una chica muy exigente consigo misma y por eso también exige mucho a los que están a su alrededor. Es una persona que tiene mucha capacidad de sufrimiento y es muy consistente, sabe lo que quiere conseguir y cómo conseguirlo, confía mucho en sus capacidades. Ha sido una temporada inmejorable. A nivel deportivo, hemos ganado los grandes objetivos con Anemic, y luego, individualmente, creo que todas hemos destacado en uno u otro momento y hemos sabido brillar y disfrutar y sacar ese disfrute que llevamos dentro y ese goce en algún momento de la temporada. Todos mis sueños se han convertido. He trabajado muy difícil, he setado high goals y hemos logrado todo junto con mi Movistar equipo. Y... ... todavía no puedo creerlo. Nunca tengo ganas con ganas, porque no tengo que control de ganas. Y sabes que tienes ganas, y esperas que algunas de tus ganas llegas. Pero al final, lo gané todo. Y después de la pierna en el campeón en el campeón en el campeón, de manera diferente de lo que esperaba. No atacando en el campeón, sino ganando en el campeón en los últimos kilómetros. Eso fue lo más increíble de la última temporada. Quizás el que más impactó fue ganar la Tour de France. La primera edición. Y eso fue súper grande, dentro de las personas, pero también fuera de las personas. En cinco o diez años, seguramente, vengan muchas corredoras de categorías inferiores, ya que ahora mismo nos están viendo mientras son los más jóvenes y ven que hay un futuro, que hay una opción, una posibilidad de ser profesional. Y espero que eso las motive. Y cuantas más corredoras haya, mayor podrá ser el nivel y más estabilidad tendremos, ¿no? Más se podrá sostener toda esta situación, este crecimiento. Que ahora mismo, quizás, pues haya equipos que están creciendo mucho, estructuras masculinas que están sacando equipo femenino, pero ahora mismo incluso hay falta de corredoras, ¿no? Están habiendo muchas carreras para mujeres y quizás el calendario también esté creciendo demasiado, ¿no? Somos todavía pocos equipos relativamente, comparando con los equipos masculinos. Y quizás, pues ahora mismo haya demasiado calendario y no podamos abarcar tanto, ¿no? Empezó en 2008, cuando mi deporte no era profesional, solo, creo que, 10 chicas, tuvieron un salario, donde pudieran ir a full-time para el deporte. Mi mayor deseo es que, muy pronto, 100% de las chicas en la pelota women's pelotón pudieran un salario normal, para que puedan vivir a full-time, vivir como atletas, entrenar a full-time para el deporte. Yo sí que me fijaba en Joan Soma Riva, y por supuesto que hay corredoras que han sentado un precedente y nos fijábamos en ellas y queríamos llegar en algún momento a ser profesionales y a poder correr carreras importantes y creo que, gracias a ellas, también estamos aquí. A veces me pregunté, ¿por qué es un gran país donde el ciclo es tan importante, que no hay tantos talentos españoles? Soy un gran fan de Sara Martín, creo que es un gran talento. Se puede ser un gran campeón en el futuro, espero. Bueno, al final es motivación, y que también venga de una persona como Annie Van Bleuten, que es tan grande, pues sobre todo eso, motiva. Motiva e ilusiona, y saber que aún tengo, bueno, soy joven y tengo muchos años, por también yo personalmente descubrir lo que puedo mejorar, pues también es ilusionante y hace que, bueno, pueda crecer año a año. ¡Gracias! Y acabamos 2022 con buenas noticias. No sé si os acordáis que justo en diciembre volvió la futbolista Eva Navarro a los terrenos de juego después de haber superado una grave lesión de rodilla. Y nosotros hemos aprovechado que ha vuelto la jugadora del Atlético de Madrid Internacional con la selección española para someterla a nuestro test de marca la diferencia. Y lo ha hecho mi compañero David Menayo. La educación física la mejor e inglés la peor. Me llamaban la Zapato Veloz porque jugaba con los niños, siempre he jugado con los niños en el cole allí en mi pueblo y como siempre era la rápida, siempre llamaban así. Creo que por quitarle cosas a mi hermano mayor. Pues sinceramente tenía el de Cañizares cuando jugaba en el Valencia. De Instagram. Hostia, no sabía. La de colgando en tus manos. Llevaba. Porque era muy maniática pero... cuando me recibió de dos veces me lo quité todo. No soy de series. No soy de series. Bueno, pero me enganché mucho a la Reina del Flow. Sí, pero con amigas. Iría a gran hermano. Yo creo que nueve. Un corazón negro y un rayo. Sí. Creo que si no me equivoco tengo ocho. Ocho. Pero son pequeños. a la Laya Alessandri. ¿A qué tengo miedo? Uff. A muchas cosas. Pero no sabía decirte una. que a veces soy un poco despistada en algunas cosas. Pues... ahora no lo hago pero hace... cuando era pequeña sí me gustaba jugar... o sea, ir a natación. Nadadora. Pues como cada semana y no queremos cambiar las buenas costumbres... también en 2023 vamos a acabar el programa con la sección La Deporteca. Que ya sabéis que cada semana Natalia Freire nos da recomendaciones culturales. Y esta semana vamos a empezar el año con la recomendación de un libro. Prohibidas pero no vencidas. En el que se habla de pioneras del deporte femenino a nivel mundial. Yo creo que tiene muy buena pinta y nos lo va a contar Natalia. Hola, una semana más desde aquí, desde los estudios de Radio Marca. En el rinconcito de la Deporteca para Marca la Diferencia. Para comenzar con buen pie el año 2023 os traigo un libro que me ha encantado. Además está recién salido del horno porque se ha publicado en diciembre de 2022. Con lo cual es perfecto para poder comprarlo ahora mismo. Además lo ha editado en la editorial Desnivel. Que es una de las mejores editoriales especializadas en deporte. Aunque ellos se han dedicado históricamente al alpinismo. Pero encontraron que el libro del que os voy a hablar. Bien merecía una edición cuidada. Con cariño. Y desde luego muy, muy, muy valiosa. Para recuperar la memoria de todas aquellas mujeres. Que fueron importantes durante toda la historia del siglo XX y también parte del siglo XXI. Sobre todo para recuperar ese recuerdo que fue ocultado, prohibido y olvidado sin duda. El autor de este libro del que os voy a hablar es Carlos Beltrán. A Carlos Beltrán seguramente que lo conoceréis porque ha puesto voz muchas veces a muchos reportajes de televisión. Y además es que tiene una cuenta de Twitter en la que suele contar todas estas historias de mujeres pioneras. La mayoría de ellas que hicieron grandes cosas en el deporte. Pero que por la circunstancia que sea, casi siempre por la sociedad patriarcal. Pues su memoria se perdió en el tiempo. Él lo ha recuperado. El libro se titula Prohibidas pero no vencidas. Mujeres pioneras del deporte. El trabajo es espectacular. Durante más de 20 años ha estado recogiendo documentación, investigando, utilizando sus días libres de vacaciones para Oye mira, pues ya que tengo vacaciones me voy a acercar a Lisboa o me voy a acercar a cualquier parte del mundo que me pille así, no demasiado retirado. Para investigar sobre esta mujer que leí en algún momento o que vi una mención en alguna película. Aquí vais a encontrar nombres de mujeres extraordinarias. Algunas, posiblemente, ya las conoceréis. Se me ocurre, por ejemplo, el nombre de Annette Kellerman, que se hizo famosa gracias a la interpretación que hizo de ella la actriz Esther Williams en esa película La primera sirena. Pero era una deportista que fue de las primeras en nadar en aguas abiertas. También encontraréis nombres como Alfonsina Estrada, una de las más famosas mujeres ciclistas de las primeras en participar en campeonatos en los que solamente corrían hombres. Pero investigando sobre Alfonsina Estrada, también encontró el nombre de Tilly Anderson, otra de las mujeres que también montaban en bici por aquella época. El caso es que Carlos Beltrán, rascando, rascando en la historia de la humanidad, ha ido encontrando nombres extraordinarios y nos ha ido contando la historia. Hace unas semanas estuvimos en el teatro con Almudena Cid hablando de su trabajo como actriz en la obra de teatro Ladies Football Club, una obra de teatro dirigida por Sergio Peris Mencheta y está basada en una obra de Stefano Massano. Bien, esa obra está basada en la historia de las Dick Kerr Ladies, las Ladies Football Club, que era un equipo de municionistas, de mujeres que se dedicaban a hacer bombas para la guerra en el periodo de la Primera Guerra Mundial y que se pusieron a jugar al fútbol mientras que los hombres estaban fuera y llegaron a llenar estadios hasta con 50.000 personas. Pero cuando acabó la guerra y los hombres volvieron, se les prohibió jugar. Bien, ahí es donde nace un poco la esencia de este libro, ¿no? Prohibidas pero no vencidas. Se prohíben, se ocultan, se olvidan, pero el recuerdo continúa y muchas de las personas que recordaban esos momentos de aquellas mujeres han ayudado a Carlos Beltrán a construir este libro que es prácticamente una enciclopedia de todas las mujeres deportistas de la historia, ya os digo, del siglo XX y de parte del siglo XXI. Permitidme que me quede con el capítulo que él dedica a las españolas, porque, claro, durante todos estos años él va recogiendo también muchas historias como, por ejemplo, la de Katherine Switzer, que todo el mundo la conoce porque fue la primera en acabar un maratón con dorsal, pero también encontré la historia de Violet Percy, que ella fue la primera en correr una maratón en solitario, pero está ese récord o esa distancia, ese tiempo que ella hizo en esa distancia, está documentado porque le pidió a unos jueces que miraran su tiempo mientras ella corría la maratón. Pero, como os decía, permitidme que me centren en las españolas, porque hay nombres que no se pueden olvidar, como los nombres de Margot y Lucinda Moles, Lili Álvarez, posiblemente la más conocida, y también Encarna Hernández, a la cual Carlos Beltrán le tiene un cariño muy especial, y que hay un documental dirigido por Raquel Barrera que se llama La niña del gancho. Así que, aquí dos recomendaciones en una. Os recomiendo, de verdad, que leáis este libro, no solamente por todo lo que supone de conocimiento, sino porque es de justicia también que exista este libro, Prohibidas pero no vencidas, Mujeres pioneras del deporte, escrito por Carlos Beltrán y publicado por la editorial Andes Nivel. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias una semana más por haber estado con nosotros, y os esperamos el próximo miércoles, ya sabéis, a las 12 de la mañana, con más mujeres que marcan la diferencia.